Casi cuatro años pasaron para alcanzar la justicia. Fue una larga batalla contra el poder y los poderosos que intentaron intimidarnos, amedrentarnos, pero sobre todo a callarnos. En septiembre de 2020, un magistrado en funciones demandó por la vía civil a mi compadre, amigo y colega José Luis Aguazín y a su servidor. Exigió el pago de una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de reparar un supuesto daño moral que dijo que le causó una nota informativa y una columna de opinión publicada el 9 y 10 de enero de ese año, del 2020. El otrora poderoso personaje nos culpó por no ser ratificado como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado luego de que evidenciáramos un audio donde se escuchaba el probable reparto discrecional de 10 millones de pesos derivado de una devolución de impuestos que hizo el servicio de administración tributaria al Poder Judicial. Conocida la información, se negó a responder a cuestionamientos de gente de TeleX, tampoco hizo uso de su derecho de réplica en los términos y plazos que establece la ley reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero eso sí, acudió a otros medios de comunicación donde reconoció no solo la veracidad de la grabación, autentificó su propia voz. El entonces voceros del Tribunal, Víctor Manuel Ávila, hoy titular de la Oficina de Atención a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Gobierno Estatal, condicionó una entrevista con el implicado, incluso sugirió un acuerdo para eliminar la información. Todo lo anterior y más lo demostramos con pruebas y hechos, incluida la grabación. Por supuesto, fueron puestos a disposición de las instancias jurisdiccionales, nuestros materiales periodísticos, comparecimos y acreditamos una y otra vez nuestra labor, pero sobre todo, nuestro único interés periodístico para dar a conocer la información y expresar nuestra opinión. El aludido de quien está por demás mencionar su nombre, porque desde hace mucho dejó de ser servidor público, hizo valer su condición de magistrado y expresidente del tribunal en la demanda. Con una sospechosa celeridad, se turnó su demanda y corrieron los términos. Hubo una serie de irregularidades, tanto en el procedimiento como en el escrito de demanda, que derivaron en que interpusiéramos ante el Consejo de la Judicatura una queja en contra del amable juez. En casi cuatro años fuimos testigos y víctimas de algunas conductas, como compadrasgos, amiguismos, sumisión al poder, más no a la justicia, jueces que actuaron de forma sospechosa, al menos dos de cinco por los que pasó nuestro asunto en casi dos años. La última, por cierto, le tomó menos de un mes en resolver y darle la razón al quejoso con argumentos no solamente irrisorios, sino con graves omisiones y fundamentación de su sentencia, las mismas que acreditamos en segunda instancia y rogramos así revocar esa patética y perversa sentencia. Por cierto, la misma que han utilizado algunos serviles al gobierno estatal para tratar de manchar nuestra imagen. Pero también reconocer que hubo gente comprometida y capaz que actuó apegada a derecho, no se dejaron intimidar y en la sala civil familiar por unanimidad nos dieron la razón, gracias a la siempre comprometida defensa del maestro Francisco Miscual Antonio. Ahora, el pasado 11 de abril, el Poder Judicial de la Federación rechazó un amparo que el demandante promovió para tratar de tirar la resolución de la sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Con ello dejó firme su sentencia y nos volvió a dar la razón, dejando totalmente concluido el asunto. Legitimando así nuestra labor, todo ello sienta un precedente ante la intentona de personajes públicos que con el amparo del cargo y del poder se sienten intocables, aborrecen la crítica y enardecen cuando son exhibidas y documentadas conductas abusivas, corruptas o fuera de la ley. Que quede claro, así como el periodista, nosotros estamos obligados a presentar evidencia y pruebas, quienes acusan y hacen señalamientos a la ligera sobre nuestra labor, personas y vida privada, para lo cual incluso son capaces de orquestar campañas de difamación escudándose en movimientos sociales, que no se sientan intocables estos personajes. Esos hechos no van a quedar en la impunidad, como tampoco han logrado intimidar nuestra labor. Síganme en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Eduardo Cabrera o Gente Tele X o en www.gentetlx.com.